A menos de dos jornadas para la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, los diputados de la Asamblea dejaron de lado sus diferencias políticas y se concentraron en las puertas del Ayuntamiento para condenar, un año más, la violencia machista. Detrás de un enorme letrero con el hashtag MeComprometo se leyó el tradicional manifiesto por la eliminación de este tipo de violencia. Este año ha sido Emma García, ganadora del certamen Clara Campoamor, la encargada de leer esta declaración. Pese a todos los avances legales, la violencia de género sigue estando presente en nuestra sociedad. Por eso se ha hecho necesario identificar disfunciones y carencias y formular problemas propuestas de mejora para impulsar la lucha contra esta lacra social con más y mejores medios. Según datos de la Unidad contra la Violencia de Género de la Delegación del Gobierno, Melilla registra entre 15 y 18 denuncias mensuales, datos que evidencian una necesidad de continuar trabajando por la erradicación de esta lacra. En el manifiesto, por su parte, queda plasmado el compromiso de la propia Asamblea de la Ciudad de asumir compromisos como continuar con la sensibilización y acompañar a la víctima, entre otros. Seguir incidiendo a través de campañas de sensibilización en la importancia de aunar esfuerzos contra la violencia de género y de romper el silencio y la importancia de denunciar. Dar continuidad a la formación básica y profesional de las mujeres para facilizar su incorporación al mercado laboral y favorecer su independencia. Instantes después se hizo un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas. En el acto, además de los diputados de la Asamblea, también estuvo presente un grupo de residentes del CETI que confeccionó para la ocasión unas caretas con mensajes a favor de la erradicación de la violencia machista.